Se defiende con todo, vean ahí Edson, sobre la Chirindina, Chirindina va a fondo, qué servicio tan peligroso, todavía, todavía la tiene la Gacel, la mete servicio, cabezazo, goooool, la Tigre, goooool, dueñas, 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 el gol de los Tigres, el gol, lo platicamos todos, esa insistencia del equipo de los Tigres, teniendo el control de la pared completamente en América, se dio todo para defender, le dejó toda la oportunidad, pero ha sido tácticamente para mí, lo que le ha dicho a los extremos fue, juega muy abierto Álvarez y juega muy abierto Damián, y se entra en la mayor cantidad de veces. Y una tenía que caer y está reventando el volcán, revienta el volcán, está en erupción, porque los Tigres han logrado la hazaña, han logrado empatar el partido, en el último suspiro, dueñas llegó con el cabezazo, brother, lo que no pudo hacer Guido, dueñas metió el frentazo, en el segundo centro, en el recentro de Jürgen Damm, y la gente estalló en emoción. Y un niño lloraba de la emoción en cuanto cayó el gol de Jesús Dueñas, mientras que los jugadores de la América, la defensa se quedó tendida en el terreno del juego, no podían creer lo que está sucediendo. Y mira quién lo mete, lo mete un canterano, Dueñas, el michoacano llega para empujar, hace el gol, qué locura, llega Dueñas para meterla en el fondo, el pollo, el desamor a Michoacán, el paisano de Rafa Márquez. Dramático, se acabó, brother, penados. Señoras y señores, se acaba, penal, fin.